Ella nació en primavera y era la reina de las flores Y en su mundo lleno de colores, entre amapolas, lirios y azucenas Como pétalos de rosa, son los dedos de sus manos cuando bailan en su pelo Como estrella de los cielos, con sus ojos tan profundos, tan hermosos, tan serenos De carcita por los campos, va bailando entre las flores De carcita por los campos, ella siempre va diciendo Soy la reina de las flores, con sus cabellos al viento Arrancando mil suspiros, con sus cabellos al viento Ella siempre va diciendo, soy la reina de las flores Todas las tardes subía hasta una ermita en la colina Y apoyada en el tronco de una encina A la virgen le cantaba sus canciones Y la reina de las flores Le ofrecía su cariño y a la reina de los cielos Y a sus pies ponía ciento, de jamines y claveles, madre selva y pensamiento De carcita por los campos, va bailando entre las flores De carcita por los campos, ella siempre va diciendo Soy la reina de las flores, con sus cabellos al viento Arrancando mil suspiros, con sus cabellos al viento Ella siempre va diciendo, soy la reina de las flores Duca la reina de las flores, con sus cabellos al viento Con catorce años te quería tanto Que me conformaba con mirar tu cuerpo y contar tu paso A partir de entonces me llamaron loco Si estuviera acuerdo solo te querría como quieren otro Comentan que vivo loco por ti Comentan que vivo loco por ti Loco, 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 loco por ti Yo no tuve tiempo de aprender camino El que yo sabía era el de tu casa que aprendí contigo Como nunca tuve un amor primero Me dejé mi vida con mi sentimiento en tus ojos negros Comentan que vivo loco por ti Comentan que vivo loco por ti Comentan que vivo loco por ti Loco, 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 loco por ti Con el pensamiento y con toda el arma Siempre estamos juntos y aunque nos separen, nunca nos separan Porque nos queremos como el sol y el agua Se lo dice el aire al que no lo sepa cada vez que pasa Comentan que vivo loco por ti Loco, 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 Loco por ti 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 Loco, Loco por ti Loco, Loco, Loco por ti Loco, Loco, Loco por ti 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 que ya no me querías ni eras feliz y yo me pensaba, pensaba, pensaba que estabas aburrida sin ganas de mí y yo me pensaba que no te despertaba deseos de amor, pensaba, pensaba que yo te amonestaba en tu habitación. ¡Gracias!